a la botella de vodka camulada cuando quieras el coche fantástico que no es coche que tenemos aquí vamos a dar abrimos abrimos coche fantástico coche fantástico vamos a hablar a petición de don nico abad maría que es el que manda aquí sí hemos abierto en vez del coche fantástico al hilo de lo que pasó el otro día un abrevísimo resumen de chaparral porque chaparral daría para un programa de 15 días pero vamos a hacerlo muy muy porque va a parecer mentira pero lo que es vimos el domingo en fórmula 1 es culpa de estos coches toma ya sí sí la gente dirá a este que está contando para ahora nosotros damos información muchas veces no opinión entonces adelante chaparral te he puesto ahí una foto foto vamos a poner si toda la generalidad de los chaparral y lo vinimos contando ahí está antes de ir empezando luego tendrás que ir abriendo chaparral es una empresa que montaron jim hall que era un gran piloto y james sharp que era menos piloto si nos vamos al de arriba del todo si nos fijamos es un coche convencional de motor delantero ese es el tipo 1 es un coche digamos que lo hicieron a la antigua usanza hasta que colin chapman fue el que introdujo en la fórmula 1 el motor trasero con el 49 el lotus 49 llevaba el motor trasero y además colin chapman llevaba el motor de tal manera que era parte del chasis es decir va atornillado al cockpit al habitáculo donde va el piloto y al motor iba colocada a sujeta al motor no un chasis la caja de cambio julian de dientes rectos y las transmisiones traseras y todo el tren trasero a suportar el motor y eso ha llegado hasta nuestros días que sean cuando ocurrió con el peyote yo tenía ese concepto para aligerar peso bien cuando ven que el motor delantero está más también más acabado que los politonos por culpa colin chapman ya deciden sacar el tipo 2 que fue el que más extendió en el tiempo el chaparral 2 el chaparral tipo 2 que es el que es posterior este y está basado en una teoría de aerodinámica ya trabajaba mucho la dinámica este señor en lo que se llama la línea zagato zagato es la cola truncada que ves ahí atrás eso fue un invento antiguo de alfa romeo de hecho alfa romeo en los años 60 muchos coches suyos cortaban según acababan los ejes eso ha venido hasta el lancia 037 pues por aquello de que no se tenían en cuenta todo el remolino aerodinámico que se forma detrás de las turbulencias en línea en cuña que estaba poco vista en este tipo de coches y bueno fue el 2 y ese del 64 muy bien en el con el 2 ve que estaba ahí bueno esta gente el 2 ve que está justo debajo es más o menos similar lo está viendo buenos sí sí siguen siguen sí pero es que hay una explicación breve de cada uno hay valiente lo tengo foto por foto esto bueno bueno no 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 yo te digo tú ponle el tercero por arriba el tercero tercero por arriba pues el tercero por arriba ser chaparral 2 y del 65 del 65 ese coche ganó en sevren ese año vale la carrera de sevren la ganó ese año entonces peleando con la aerodinámica ya empezó a trabajar con los cómo colocar los radiadores aprovechar para que se refrigeran etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso para mejorar la aerodinámica es el siguiente, que es el 2B el del 66 Exacto, ahí lo tienes el 2D. Oye, esto es como lo que llevaba el Audi Q de Tron arriba, ¿eh? Bueno, es una toma de aire, ellos pensaron que cerrando el coche habría mejora de aerodinámica pero tampoco fue muy allá Entonces vamos ahora al siguiente, que es el 2E Este coche fue revolucionario en su época. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, de hecho, vamos a hacer bueno, contaremos bastantes cosas Este coche era como verás, abierto cambiaron los radiadores del frontal lo puso donde está puesta tu manita ahí está la entrada de radiadores los cambiaron, introdujo por primera vez Este es el primer coche con alerón de la historia del automovilismo mundial Este Año 66 No pases que vamos a hacer una visión más importante de este coche ¿Qué pasó con este coche? Iban matriculados y todo matrícula de Texas que es donde estaba el circuito o sea, en donde estaba el equipo El misterio de este coche era que tanto el alerón trasero se podía regular que aproveche Nico el alerón trasero se podía regular para cambiar la sustentación y el apoyo en curva pero luego en recta lo dejaba plano absolutamente para ganar velocidad punta algo que llevaba también en el morro el morro tenía una entrada de aire que se regulaba a voluntad o dejabas entrar al aire o no no se puede ver o sea, no se ve Sí, tendría que ser frontal lo más parecido que he podido conseguir que no es es un segunda serie los que entienden de esto mirad que estoy zumbado aquí tenéis un madre mía un 2E te voy a poner ahí te voy a poner ahí ahí está ¡Ostras, tú! este 2E es de Scalestri es un segunda serie es de los Vintage de la época mala de Scalestri que era cuando fabricaba en China con Tico te puedo hasta leer voy a leer porque pero Monti ¿es este? ¿este que está? No, no sí, sí es ese ese mismo ese mismo con alguna variación porque esta es una ya lleva dorsal esto es flipante porque es de la de la carrera de Riverside es que esto es flipante macho es que esto es lo mejor que le ha pasado al canal nunca macho ¿el qué? ¿esto? ¿sacar un coche? el coche fantástico el coche fantástico de Montalban tío es que es flipo bueno, es uno de ellos o sea que el coche del 66 con el alerón tal tal lo tienes tú en tu casa es acojonante voy a enseñaros más cosas leo lo que ponía Tico que era el fabricante en aquel entonces esos años de Scalestri fabricado en China ese es el pena lo bueno es que huele a butirato todavía los coches no, no es que se ríe cuando digo algo serio se ríe los coches los coches de Scalestri olían a butirato el butirato es un derivado de la celulosa por el cual estaban hechos los coches el otro día hablamos con el Chaparral del Lexan en el Lexan se hacían las carreras serían más ligeras por esto es butirato este coche cuando salió voy a leerlo voy a leer lo que pone aquí Tico voy a leer lo que pone Tico que es muy cortito Jim Hall era un inquieto y rápido piloto de Texas Estados Unidos que tras haber pilotado espera voy a subirlo para que se vea tras haber pilotado coches como Howard, Porsche, BRM o Lotus decidió en 1961 construir sus propias máquinas el nombre elegido fue Chaparral tal y como se denomina ahí a una velozave voy a enseñar el logo del equipo a ver si se ahí lo veis Chaparral sí, 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 perfecto Chaparral es el nombre que le dan en Texas al Correcaminos sí, señor el Chaparral es el nombre que le dan al Correcaminos allí como hay gente que llama a unos animales que hay aquí en la península jabalí y otro llaman guarros los cazadores llaman había visto un guarro qué tal un jabalí los pequeñitos rayones bueno la más prestigiosa de las carreras de la época tuvieron como protagonista varias versiones del coche porque no hay dos iguales con motores de hasta 7.000 centímetros cúbicos y 600 caballos que llegaban a alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora una de dichas versiones fue la 2E que la que estamos hablando que adelantándose incluso a la Fórmula 1 introdujo en las carreras el apoyo aerodinámico a través de un gran alerón posterior que el propio piloto manejaba según estuviera en recta o en curva bien esta fue la versión que realizó Scalestri en 1969 en colores amarillo, rojo, claro verde, rojo y rojo oscuro y también en blanco el rojo oscuro es el más caro realmente este vale poco porque bueno esto es una serie que es acótico sacaron 4.000 unidades y este es el 850 y 8 8 858 que fuerte este es de la cole oye pero has leído has leído que esto alcanzaba 300 kilómetros por hora ya si si hombre vamos a ver los coches más rápidos del automovilismo mundial siempre han sido los sport prototipos de hecho en Inodier que ya no se puede batir el récord porque la recta la mataron con dos chicanes para que la gente no se jugara tanto el pellejo Porsche sacó un Porsche que se llamaba Moby Dick que merece un espacio de coche fantástico mira ya tenemos coche para la semana que viene el Moby Dick y lo diseñó Porsche única y exclusivamente para batir el récord de Le Mans no querían otra cosa ellos batían el récord de velocidad y luego si se retiraban se retiraban y ya me he calentado la semana que viene sacamos al Moby Dick ya claro lo acabo de apuntar el Moby Dick ese coche ese coche superaba los 400 kilómetros por hora ostras ya no quiero adelantar más para tener coche fantástico el Moby Dick bueno del 2F del 2E que hemos estado hablando con las radiadores de recolocados y tal pasaríamos al 2F vuelve a ahí estamos bien el 67 exacto que es de nuevo cerrado y con los radiadores otra vez recolocados adelante esto es como un esto es como un Ferrari chaparral 1 y chaparral 2 lo puedes sacar que los tienes ahí ah el fotos que te he mandado chaparral 1 y chaparral 2 vale vale espera luego volvemos a esto vale 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 seguirte seguirte es complicado chaparral 2 aquí estamos a ver ahí voy ostras tío ahí lo tienes en directo pues chaval ahí lo tienes madre que me parió ahí está como verás es cerrado otra vez oye que maquinón tío muy bonitos eran muy bonitos también con alerón estas fotos son de un libro que tengo yo que lo digo si la gente lo quiere buscar que está muy bien que se llama autos de carreras el libro es de 1972 de ediciones T y D que luego lo compró Planeta de Agostini o sea que ya ha dado el hilo conductor para intentar encontrarlo la portada es roja y viene un Ferrari P4 en portada un coche bellísimo el Ferrari P4 entonces ahí tienes uno y hay otra foto la siguiente es el mismo coche detrás para que se vean que en Estados Unidos que el automovilismo es otra cosa es un país que no tiene historia ninguna porque tienen 200 años de historia porque lo que tenían se lo cargaron lo metieron en reservas y luego los han aniquilado los gringos no tienen historia a ver en la segunda foto verás que va matriculado el coche lo que hemos documentado espera tío es que se me espera a ver el 3 ¿no? ¿el 3 quieres? exacto ¿la foto 3? bueno 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 por favor matriculado ese coche rodaba por la calle in the name in the name of the father of the son and of the holy spirit fíjate que cosita más espectacular línea zagato porque ellos pensaban en aquel entonces fíjate el túnel del viento que tendría esta gente que se pondría todo el barrio a soplar para hacerte túnel del viento porque no hay túnel del viento como tal que la línea cortada era mejor que luego no fue ya 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 ellos creían que cortando atrás así pam del tirón había mejor aerodinámica y no pero oye es que es una brutalidad verlo en foto es una brutalidad hay un museo del petróleo en Texas y los tienen todos guardados joder allí hay otra cultura allí se guarda todo allí hay hay más pegasos fabricados en España en Estados Unidos en España motivo de vergüenza para todos nosotros ya estén allí ¿sabes? bueno sigamos al siguiente que será el hemos pasado del hemos visto el F hemos visto el F el el 2F exacto el 2F del 67 el 2G que es este que es este exacto joder tío que maravilla es que claro ahora que he visto las fotos ahora ya te los imaginas y es que es la bomba tío esto eh era más ancho y muy delicado de conducir ese coche en el 67 madre mía vale vamos al siguiente que es el 2H donde hicieron un trabajo para que tuviera menor resistencia este es el de la pantera rosa parecido que cosa más bonita fíjate que en lo peculiar que es es hasta bonito bueno los otros son preciosos pero este es muy bonito este es muy bonito mucho muy bonito que bonito muy bien vale el 2H del 69 incalculable incalculable y ahora nos vamos al 2J que lo sacamos el otro día tienes ahí una foto te la he vuelto a sacar que era la aspiradora cambió el alerón por la aspiradora porque se quejaron mucho de los alerones móviles de la competencia vale vale y dijo si no me dejéis alerón pues voy a yo pego el coche al suelo como sea y lo puso ahí te he dejado de revival una de las fotos de la semana pasada vale 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 que fuerte tío espera espera que la voy a sacar la voy a sacar eh taca eh cual el 4 madre mía madre mía es la del otro día madre mía bozo esta esta la aspiradora robando esto es del 70 del año que yo nací eh brutal de hecho el piloto es Jackie Stewart que estaba corriendo en Tigre fíjate hubo una época que no hay la tontería que hay ahora que nos fijamos en la ropa que llevan al circuito que por ejemplo en Tyrell Thor equipo Tyrell de Fórmula 1 estaba Jackie Stewart y François Céber que en paz descanse se mató un Joaquin Glenn en el 74 un accidente muy grave bueno tan grave que se mató evidentemente luego corría en el mundial o sea el europeo de turismo y el mundial de turismo con un Ford Capri porque era Ford y hacía en equipo los dos juntos tú te imaginas ahora mismo Alonso con Stroll haciendo el equipo o a Leclerc con Seinfeld que de Castro corriendo con el coche de Molina en Sebring eso pasaba en los 70 no y en Estados Unidos se sigue haciendo Scott Dixon y McLaughlin todos estos se han corrido en Sebring este fin de semana tienen exactamente tienen muy buena cultura vale y bueno y nos queda el 2K que es amarillo además muy bonito vale espera que ganó el campeonato y las 500 millas de Indianapolis en el año 80 hace 43 años pero dime si no es más bonito que todos los Fórmula 1 que hay ahora mismo espera que lo tengo que poner aquí cuál el último este oh mira que cosa más bonita con el alerón trasero saliendo desde dentro de las ruedas eso que no tiene toma de aire levantada es muy bonito brutal amarillito y luego ya el equipo desapareció y este fue el último chaparral el último chaparral y este coche que consiguió en el 79 tienes por ahí algún dato de lo que hizo ganó las 500 millas de Indianapolis y el campeonato completo yo no me acuerdo quién era el piloto si era Lancer uno de estos no recuerdo ahora el piloto joder pero que bonito que bonito claro esto es un poco lo que yo te comentaba el otro día que fíjate el cambio que dan o sea de un modelo a otro se nota que hay ingenieros currando pero no en mejorar sino en cambiar y en innovar y en innovar correcto correcto y Dean Hall era piloto de hecho en uno de los coches uno de los que hemos ese que está señalando con la manita que tiene la toma elevada y el aderón este hubo varias unidades de estas que apostó por cambio automático y las averías mecánicas eran continuas y lo tuvieron que desechar tuvieron que volver al cambio manual muy bonito los coches volante a la derecha como 917 como tantos otros GTI Sport de la época brutal yo creo que ha estado bien el coche fantástico la marca fantástica pero el de la semana que viene el Moby Dick le va a gustar al personal oye ovación 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 chat ovación a Montalbán ovación porque te lo juro es emocionante esta sección macho o sea yo creía que iba a ser una especie de fricada de ver coches ahí guays y tal pero es que tienen una historia detrás tío de la industria de la industria del automóvil y de la ingeniería y de es que ovación macho muy bien la dinámica en la fórmula 1 empezó con este señor y este fue el que puso alerones a los coches entonces tiene todos mis respetos si a este señor no se le ocurre hacer eso pues como a Chapman poner el motor detrás o como no sé qué decirte los neumáticos radiales que alguien se les ocurrió o o tantas otras cosas que han hecho que el que cuidado que muchas de estas cosas se pasan a los coches de calle sí el cinturón de seguridad el ABS los controles de tracción todo eso viene de la de la competición por eso te digo que hay que respetar mucho nuestro deporte dime porfa cómo se llamaba Chapman ¿cómo? Colin Chapman Colin Chapman pero Colin Chapman fue el que pasó el motor de adelante atrás vale y el que trabajó en la recolocación al que puso el primer alerón fue este señor vale 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 y luego trabajó en la recolocación de los de los radiadores porque por ejemplo hay un coche que no es que fuera fantástico hay un día si quieres vamos haciendo fórmula 1 que de verdad revolucionaron el sector Colin Chapman con el Lotus sobre todo el 72 tocó muchos temas es decir metió por ejemplo los discos de freno dentro del habitáculo hizo el diseño en cuña tiró el alerón muy atrás fue el que luego inventó el efecto suelo pero él lo del alerón y todo eso viene heredado de este señor que es piloto vive todavía nació en los años 30 y bueno es toda una institución de este señor